Gracias, presidente. María Berza, de la Agencia AP. Quería hacerle dos preguntas. La primera sobre migración. Según los datos del Inami, el año pasado detectaron aquí en México el récord del que ya se ha hablado mucho de migrantes irregulares, en situación irregular. Eran como 780.000 los que estaban en México. Y según los datos del Inami también, solamente hubo 50.000 retornos, menos de la mitad del año previo, que no se había llegado ni siquiera a los 500.000 migrantes. Este año parece que las cifras siguen en aumento. Ya llevan casi cercano al medio millón de migrantes en situación irregular aquí en México. Y los retornos siguen bajando. Hay como 10.000 retornos, según los últimos datos del Inami. Entonces, mi pregunta era el por qué... Bueno, muchos hemos estado ahora mismo en el sur, un equipo de la agencia. Los migrantes en Villahermosa se quejaban, se sienten mareados por las autoridades mexicanas, porque algunos los han devuelto del norte al sur hasta en seis ocasiones. Se están movilizando. Solamente como 140.000 el año pasado pidieron refugio aquí en México, con lo cual hay más de 500.000, 600.000 migrantes el año pasado que o están aquí en México dando vueltas o pretenden llegar a Estados Unidos. Mi pregunta sería el por qué de estos movimientos internos que están agotando a los migrantes, por qué esta estrategia. Y si es la política que van a continuar ahora cuando muchos trabajadores del sector de la migración temen que haya más devoluciones a raíz de la última orden del presidente Biden. Bueno, es un tema permanente relacionado con la migración. Bueno, hay comunicación, hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, ellos están tomando decisiones, como esta última relacionada con lo del asilo. Pero no ha habido en cinco meses un desbordamiento del flujo migratorio en los últimos cinco meses. Estuvimos una situación delicada en diciembre del año pasado, pero vamos a decir que sin que se aplique una política como la que estamos proponiendo desde hace años de atender las causas de la migración, no ha habido mayores flujos migratorios. Y donde tenemos más dificultad es con países en los que Estados Unidos no quiere buscar salidas, acuerdos, porque hay presiones políticas, más ahora que van a haber elecciones. Me refiero al caso de Cuba, al caso de Venezuela, desde Haití, Nicaragua y también Guatemala últimamente. Y en el caso de Guatemala hay muy buenas posibilidades de llegar a un acuerdo para el desarrollo de Guatemala, y en el caso de Guatemala lo estamos impulsando, pero se tardan mucho en actuar y puesta a trabajo que se entienda, que se internalice y además que se lleve a la práctica una política de atención a las causas de la migración. Entonces, porque eso no lo han hecho nunca. Bueno, hubo un plan en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, pero desde entonces todos los planes tienen que ver con lo militar, como el Plan Mérida, el Plan Colombia, cooperación contra las drogas, contra el crimen, pero en el tema migratorio solo ha sido contención. Muros, amenazas de mano dura, militarización de fronteras, leyes más severas, pero no quieren, se les complica atender las causas. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo ahora. Hay un proyecto, dos, que ayudaría muchísimo el que se le diera continuidad al Tren Maya de Chetumán a Belice, de Belice a Flores, a Guatemala. Serían como 500 kilómetros. Pero eso significaría darle trabajo como a 100 mil personas. Y el otro proyecto, el tren de Tapachula, de Ciudad de Hidalgo a Guatemala. 50 mil empleos. Más todo lo que significa el plan de reforestación de la selva. Pero no hay inversión en eso. Entonces, hay que estar atendiendo a los migrantes, cuidando que no se les violen sus derechos humanos. Ayer, por ejemplo, liberamos a unos migrantes secuestrados en el norte. A ver si tenemos... Hoy lo vimos en la mañana. Presidente, pero usted considera que es mover esos migrantes al margen de que usted ha dicho que está en negociaciones políticas, por el tema de que hagan directamente Estados Unidos las devoluciones a países como Venezuela y Cuba. Eso ha quedado claro y también su constante énfasis en las raíces del problema. Pero además de eso, considera que mover a los migrantes para que no se desborde de la frontera norte, moverlos constantemente hacia el sur es defender sus derechos humanos. Estamos cuidándolos. Y esa es la política que se va a seguir haciendo ahora que previsiblemente van a aumentar las devoluciones o México se ha comprometido a recibir más migrantes aparte de los 30 mil. Es que no ha crecido el número de deportados. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo en esta temporada, porque un partido o otro utilizan eso. Pero siguen entrando desde el sur y como usted dice hay muchos… Sí, 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 pero le voy a mostrar los números para que tratemos de ser lo más objetivos posible y no nos arrastren en sus políticas. No, te pedí lo de… Hay una… No, son dos cosas. No, hoy en la reunión de seguridad Rosa Isela habló de una detención no sé si en Juárez o en Tijuana. Si me permite, presidente, mientras buscan el dato, una aclaración… Esa es una y buscas también la de… en Ciudad Juárez y busca también la del comportamiento de la migración. Sí, lo que tenemos. El por ciento bajó el fin de semana 25 por ciento el reportero. Un… Un…